Hoy en día, convertirse en una ciudad tiene muy poco que ver con la población mínima, un registro de gobierno local y un carácter metropolitano, y mucho que ver con si la localidad tiene o no un Walmart. La familia Walton es una de las familias más ricas y prominentes de los Estados Unidos, y su fortuna está vinculada principalmente a la fundación de Walmart, la cadena de tiendas minoristas más grande del mundo. La fortuna de la familia Walton se remonta a Sam Walton, quien fundó la primera tienda Walmart en 1962 en Arkansas, donde su visión era ofrecer productos a precios bajos a las comunidades locales. Walmart creció de manera impresionante bajo la erección de Sam Walton, tanto que la cadena se expandió rápidamente, y se convirtió en una potencia minorista a nivel nacional, y luego a nivel internacional. Hoy en día, Walmart es un imperio minorista global, con más de 11.000 tiendas en 27 países, con un patrimonio neto estimado de más de 250.000 millones de dólares. Y como es de imaginar, la familia Walton constantemente se encuentra entre las familias más ricas del planeta. A pesar de su inmensa fortuna, los Walton a menudo son considerados personas sencillas, aunque tienen sus momentos de derroche. Por ejemplo, Alice Walton, hija de Sam Walton, es una ávida coleccionista de arte. En 2011 inauguró el Museo Crystal Bridges de Arte Americano en Arkansas, que alberga su extensa colección. Una de sus compras destacadas fue una famosa pintura del artista Georgia O'Keefe, que adquirió por la asombrosa suma de 44.4 millones de dólares. Pero el gasto de los Walton va más allá del arte, ya que también han realizado inversiones significativas en filantropía. La familia ha donado miles de millones de dólares a diversas causas, incluyendo la educación, la atención médica y la conservación del medio ambiente. Además, son contribuyentes activos a la Fundación Walton Family, que respalda iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas y las comunidades. ¡Gracias!